Eh, sí, supongo. Ronda de Foodtrucks, aquí vamos. Ok, espera un segundo. ¿Ajustaron sus cinturones? ¡Está apretado! Ello, ¿quieres sentarte, por favor? Ah, debí ponerlo en reversa. Es raro. Nunca hice eso antes. Ah, lo arreglaré después. Esto no arruinará nuestro ánimo. La maldición. Y cuando quieras, encuentra todas las series animadas en Disney+. Así, amigos, es para lo que está hecho. Solicitudes de amistad. Y si no puede hacer eso, es literalmente inútil. No tengo super mega controles de seguridad. Busquen al revoltoso. No voy a dejarte aquí. Te enviarán al triturador. Iremos al triturador juntos. ¡No! Triturar no es divertido. ¡Corre! No hay problema. ¿Te están divirtiendo conmigo? Ronda Error. Disponible ahora. Solo en Disney+. La chispa volvió a la vida. Soy Alisa de Bamalia. Los rubíes son parte de mi alma. Es la única oportunidad que tienen los clanes de sobrevivir. No permitiré que esa chica desate el mundo. Soy Meilin Lee y nadie se interpondrá en mi camino. Red de Disney y Pixar. Película original disponible ahora. Tengo que estar alerta ante cualquier peligro. ¡Oh, no! ¡Un pu... ¡Oh, no! ¡Un pu...